No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla, tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos, no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5600 millones, además no es tan malo vivir solo, yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiera ser, y gracias a la soledad lo conozco, algo fundamental para ti, no estás deprimido, estás distraído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se siente cuando me besas? ¿Qué se siente cuando no estás? 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 ¿Qué se siente cuando me besas? ¿Qué se siente cuando no estás? 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 Gracias por ver el video.